Bueno, en este momento vamos a establecer un enlace en directo con nuestra unidad móvil, ya que Alfredo Mendoza nos tiene actualización informativa acerca de la persona que falleció atropellada en Boca del Monte esta mañana. Alfredo, muy buenos días. Adelante con el reporte. Así es, muy buenos días. En efecto, tenemos una actualización informativa referente a una persona que lamentablemente falleció sobre la cinta asfáltica. Esto en la jurisdicción de Boca del Monte, Villacanales. Justo nos hemos trasladado para la segunda calle y primera avenida, en donde aún se encuentra esta escena lamentable. Ya familiares de esa persona lo han venido a reconocer. Peritos y fiscales del Ministerio Público ya han iniciado una investigación de oficio acá en este lugar. A mi lado se encuentra el oficial López. Voy a entrevistarlo también para que me pueda comentar respecto a la atención brindada por parte del Cuerpo de Socorro, en este caso Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes asistieron acá de inmediato. Sin embargo, esta persona ya no contaba con signos vitales, oficial. Buenos días, pues es lamentable esta situación ya que se nos hace un llamado a lo que es el Bomberos Voluntarios de Boca del Monte. Al arribo del personal paramédico, pues ya no se pudo hacer nada por esta persona. Esta persona indican curiosos de que acaban de liberar la vía cuando él se dirigía en su motocicleta y fue atropellado por un camión, el cual pues se encuentra acá en el lugar también el responsable de este hecho, ¿verdad? Esta persona pues no ha sido identificado, lo que es el MP ya está trabajando en el lugar para poder ver si se puede identificar. Ok, muchas gracias oficial López por esta importante información. Es que precisamente lo que mencionaba el oficial es que la persona responsable, quien conducía un camión, pues un transporte pesado, se encuentra acá en el lugar ya presto a ser trasladado hacia Torre de Tribunales. Además, pues hemos investigado nosotros un poco con los fiscales y peritos del Ministerio Público y ya nos han hecho pues llegar el nombre de la persona fallecida. Es Walter Audulio Viana Méndez, de 25 años, que se conducía a bordo de esta motocicleta color roja con negro que usted está observando ahora mismo en pantalla. Están haciendo pues ya las averiguaciones y las investigaciones correspondientes. De momento, pues les sé decir que este es el bulevar principal de Boca del Monte. Un carril está totalmente bloqueado. Policía Municipal de Tránsito se ha ingeniado la manera de pues respetar la escena de este accidente y habilitar uno de los carriles para que no se convierta en un auténtico caos vehicular. Sin embargo, ya algunas personas procedentes del sur, exactamente de municipios como Villacanales, San Miguel Petapa e incluso Villanueva, han reportado un fuerte congestionamiento vehicular y están tomando vías alternas. Es la información que se genera a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a seguir acá pues informándole a usted sobre lo que está pasando. De momento pues conocemos que únicamente el carril con dirección hacia el sur está funcionando acá sobre la primera avenida y segunda calle. Sin embargo, los vehículos que van hacia el centro están siendo desviados por un extravío para que puedan pues llegar hacia su destino. Lamentable la información pues que se da acá desde este lugar en Boca del Monte. Ya lo indicamos, Walter Audilio Viana Méndez de 25 años es el nombre del fallecido. Sus familiares se encuentran acá pues en el lugar desde luego muy apesarados con lo que se ha suscitado. Y es la recomendación también pues a muchos motoristas que transitan en las calles, avenidas y calzadas del departamento de Guatemala y también de otros sitios que pues manejen despacio, tengan las respectivas precauciones debido a que pues muchas veces tienden a derrapar. Es la información que tengo hasta el momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias Alfredo por brindarnos esta información. Pues ya lo ve usted, es lo que ha ocurrido. Walter Audilio Viana Méndez es el nombre de esta persona que ya fue identificada. Pero bueno, vamos ahora con más información. Vamos de inmediato con Axel Cardoso.